Top 10 películas de Kate Beckinsale. En la décima posición encontramos la película, Contraband, de 2012. En el puesto número 9, tenemos la película, Terror en la Antártida, de 2009. En el número 8, Click, perdiendo el control, la película de 2001. En la séptima posición encontramos la película, Serendipity, de 2001. En el número 6 nuestros usuarios han decidido poner al, Desafío Total, la película de 2012. Llegamos a los 5 últimos puestos, y en el número 5 tenemos al, Pearl Harbor de 2001. En el puesto número 4, tenemos la película, Underworld, El despertar, de 2012. Estamos ya en el podium y con la medalla de bronze tenemos al, Van Helsing, el filme estrenado en 2004. Hemos llegado al número 2, donde se encuentra la película, Underworld, Evolución, de 2006. El oro de nuestro top, el número 1 se lo lleva, Underworld, la película estrenada en 2003. Si te gustó el vídeo, dale me gusta y suscríbete. Espero tus comentarios y sugerencias sobre nuevos temas de vídeos. Hasta la próxima.